¡Aplausos! ¡No, no, no, no! ¡No habrá porque se salen las momias! ¡No manches! ¿De dónde sacaron? ¡No, no, no! Resucitan, resucitan muertos y levantan. Cementerios ahí de las profundidades del precámbrico temprano, el señor Villanueva. ¡Híjole! Y la cara, ¿no? Todo este teatro del absurdo, todo ese montaje. Ese montaje seguramente lo hizo Loret con García Luna Productions. ¡No, eso! Ese montaje y esos besos fingidos. ¡No, no, no! Los besos fingidos, todo impostado, todo de caricatura. Todos ahí se odian, todos ahí se miran con recelo. Es como una escena de el bueno, el malo y el feo, ¿no? Nada más faltaba el turururú, tú, tú, tú. Todos se odian y luego sale Alito Moreno y la pobre de las tres paredes en calidad de guiñapo. Ahí, ¿qué dice? No, y Xochitl Galvez sonriendo, está fingiendo. Está como cuando esa, no lo incluí, pero esta imagen nos sirvió cuando se celebraron el cumpleaños de Xochitl en el Senado y todos los senadores estaban así, llorando por Xochitl. ¿Y quién creen que no hizo la Xochitl señal? ¿Quién creen? Pues claro, Kinky Tellez, Kinky Tellez está así. Pues sí, como la niña del aro, que es. Así igual ahorita. O sea, ¿qué momento más chafa? Ah, híjole. Es lo que viene siendo el abrazo de acá, Tempan. Eso. Ay, no, viejo Riris. No, pues que ya, ¿para qué hacer tanto Pancho? Nadie les cree, esa foto, por supuesto, es más fingida. No, 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 no. Ay, no. Y la saca de Señor Villanueva, no manches, ya. Ay, no. Pero pasemos a otro asunto.